¿Qué hacen los abogados? Bueno, en la teoría, resolver problemas, ¿verdad? Son formados para eso. Pero por lo visto no aprendieron en las universidades o en sus colegios a resolver sus problemas pacíficamente. Miren ustedes lo que ha ocurrido en el Colegio Departamental de Abogados de la Ciudad de La Paz. Se dieron con todo. Son grupos de los tres frentes que participaron en las elecciones para el control del Colegio Departamental de Abogados de la Ciudad de La Paz. Una elección que ya se realizó el pasado 20 de noviembre. Algunos grupos no conformes con el resultado obligaron a renunciar al tribunal electoral y quieren tomar por la fuerza el control del Colegio de Abogados. Y por ahí dicen, son los masistas. Es el candidato, un exfiscal Monasterios del MAS que quiere tomar el control del Colegio de Abogados. Ha llevado a toda su gente, están ahí abogados, están universitarios, estudiantes disputando por el control del Colegio de Abogados. Y es que el Colegio de Abogados es una institución muy importante en la Ciudad de La Paz, una de las más prestigiosas del país. Pero qué pena que se desprestigie de esta manera, ¿verdad? Qué pena, qué pena. Los abogados son un gremio profesional necesario para la interpretación jurídica, el asesoramiento, el cumplimiento de la ley, de las normas en el país. Pero así, así como que no funciona, ¿verdad? Se han dado con todo los abogados hoy en la Ciudad de La Paz.